Ok, sorry Edwin, hubo un bajoncito de energía, se fue así, solo vi que pispiló y de repente ya lo vi congelado y ya no le escuché nada, vaya, tell me, me comentaban que tenía un duda, una duda en el, en el tema que estábamos viendo ahora. Sí, con lo que vimos ahora, Ticha, es que mi duda es, vea, que digamos, por ejemplo, I need to y I have to, se puede ocupar, digamos, por ejemplo, si yo le digo quiero ir al médico o necesito ir al médico, se puede ocupar de las dos formas. Ahí depende. Bueno, acuérdese que el have to lo ocupamos más que todo cuando es obligación. Ajá, ajá. Es obligación. Como por ejemplo que yo estoy enfermo de algo y y y es obligatorio que tengo que ir. No, ahí es necesario. Ajá, es necesario. Es necesario. Entonces, ahí sería need to. Sí, need to. Ajá. Obligatorio, por ejemplo, cuando usted dice tengo que ocupar motocicleta en mi trabajo. Ah, sí. Ajá, allí sí. Ese sí es obligatorio. No, no es tan necesario, sino que obligatorio. Ajá. Si usted lo toma por el lado de que para que lo contraten es importante que tenga bicicleta o motocicleta, en ese caso sí puede decir I need to have a motorcycle to work here. Ajá. Ajá. Es necesario. Pero. Sí. Usted como ya está adentro, ya puede decir I have to I have to use my motorcycle to work. Es obligatorio. Ya no es si quiere usa motocicleta y si no, no, sino que es obligatorio. Ah, ya. Cuando este hablamos de ir al doctor es como una necesidad. Sí. Es importante. Entonces, you say it is important to go to the to the doctor, right? It is necessary. Sí. Es lo que dice I need to go to the doctor. Entonces, cuando hablamos de need, estamos hablando de una necesidad y estamos poniendo como prioridades en balance, ¿ok? En esta cuestión, la prioridad sería la salud. Sí, correcto. Es que le preguntaba al teacher porque como yo había hecho las oraciones. I have to throw out the trash. Ajá. En este caso, está bien formulada así, I have to throw, o sería I need to. No, I have to, porque es su obligación hacerlo. Ah, ya. Pero si yo la, si yo le dijera, si yo hubiera puesto la oración, I need to, entonces ahí está mala. Depende del contexto. Ajá. Ejemplo, vaya, digamos que usted trabaja en un restaurante. Sí. Como parte de sus responsabilidades, su reglamento de trabajo, le corresponde sacar la basura. Sí, es como una obligación de mi trabajo, digamos. De su trabajo. Pero si yo, si yo no trabajo en un restaurante, y digamos, y en mi casa estoy acá, es I have to, entonces. Si está en su casa, podría decir, I need to take out the trash. Ajá. Allí sí, va a estar en su casa. Ajá. Es importante sacar la basura y va a recibir un beneficio por hacerlo. Sí. Entonces. Pero en cambio. Pero si es como parte de la obligación de su trabajo, diría I have. Ah, ya. Ah, pues sí. O sea que digamos, I have to, es como obligatorio. Sí. Acuérdese que decíamos que las dos cosas, o sea, son urgentes. Have to y need to. Estamos expresando algo que es urgente. Pero el have to, lo ocupamos cuando es, es algo que es así, obligatorio. No puede escaparme de que, ah, no, es que no quiero hacerlo. Tiene que. ¿Verdad? Porque es obligatorio. Entonces es como parte de sus responsabilidades el hacerlo. No. Como por ejemplo, eh, llenar el manual. Llenar las tareas que tenemos a diario. La plataforma. Dice que ahí usted puede decir. I need to practice my English. Right. Necesito practicar. ¿Por qué? Porque voy a necesitar. Es importante. Y voy a tener un beneficio que es aprender. Sí. Pero. I have to complete the exercises in the platform. Para pasar. Exacto. Ajá. Entonces ahí es obligatorio porque si no lo completa, no le da el ocho y no pasa. Entonces. Sí, correcto. Sí, correcto. Ahí es donde lo lleva a. Que puede ser dependiendo del, de la situación o del contexto. Ajá. 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 Fíjese, teacher, que yo ya había hecho la tarea de este día, la hice el viernes. Me gusta así llevarla adelantada. Sí. Pero cuando la hice, como no habíamos visto este tema, en dos me salieron malas. Pero era por eso, ¿verdad? Porque yo. Ajá. Ajá. No había entendido que una era obligatoria y la otra era. Como necesidad. Como necesidad. Ajá. 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 Entonces por eso es que tenía la duda. Ajá. O ya lo puede arreglar y ya le va a quedar más. Sí, de hecho. Sí, de hecho los arreglé el mismo día porque como da la opción de corregir, pero ahí me. En eso me fijé de que dije yo, ¿por qué? En esta palabra sí me dejó con I need to y en la otra con I have to. Ajá, pero es por lo mismo, porque have to es obligación, obligation. Por ejemplo, si dice compulsory means que o lo hace o lo hace. Sí. Compulsory. Puede usar compulsory or obligation también. Mandatory. Y lo otro que tiene que ver con la ley y reglamentos y reglas, ¿verdad? Ese es el have to. Mientras que el need to no. Por ejemplo, si usted dice I need to eat, no es obligación que coma, pero si es necesario. Sí. I need to take a shower. No es obligación bañarse, pero es necesario. Pero es necesario, sí. Exacto. Entonces a eso es a lo que a lo que va la diferencia de cada uno de ellos. Ah, vaya. Ah, pues sí. Entonces hoy sí ya me quedó claro porque sí tenía una pequeña duda ahí. Sí. 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 Si allí este, por ejemplo, si usted dice, para el caso que veíamos del abogado. Ajá, ajá. No es obligación que el abogado se reúna con el cliente antes del audiente, pero sí es importante. Sí. Sí, sí, correcto. Ajá. Entonces, por eso es que en ese caso se ocupa el need to en lugar de have to. Ajá, esa sí la había contestado, la contestamos con I need to. Por lo mismo, porque no era obligatorio. No es obligatorio, exacto. Ajá. Ah, pues sí, teacher, ahora sí ya me quedó claro. Mañana seguimos con el retomado del tema, pero ya con tercera persona. Has to. Y con tercera persona, ¿cómo se dice? De decir have to, va a decir has to. Has to. I have to, I have to, but he has to. Ah, ya. I have to. He has to. Ah, he has to. He has to o she has to. O she has to. Ajá. Ah, bueno. Ajá, pues sí. Ese vamos a ver mañana y también la lack of obligation, cuando usted dice, I don't have to. O sea, no es, no, no es obligación. Sí. Por ejemplo, usted, I have to open the camera in class, but I don't have to wear a uniform, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí ya no, no es obligación ponerse un uniforme, right? Sí. Entonces, we say we don't have to. Ah, bueno. Sí, entonces sí. No sé si tiene ahí alguna otra preguntita. Fíjese, por el momento, quizás solo eso sería, teacher. Le agradezco mucho la aclaración. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, see you. Que siga mejor. Gracias, teacher. Feliz noche. Gracias, gracias igualmente. Bye, bye. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.